En este caso hablabas de instituciones y una de ellas es el Consejo Municipal que integras. Me contabas fuera del micrófono también que venís trabajando acerca de ordenanzas en este sentido también. ¿Cómo el armado, la presentación y luego la expectativa un poco porque estas ordenanzas, si son aprobadas, se promulguen? Bueno, mira, nosotros presentamos nuestros proyectos de ordenanza en el Consejo Municipal, pero nuestro bloque no tiene la mayoría dentro del Consejo. Un Consejo de nueve concejales, nosotros somos cuatro. El año pasado, por ejemplo, estuvimos trabajando mucho en toda la última parte del año y habíamos tocado el tema de comerciantes, proteger al comerciante. Vos viste también que tenemos muchos capitales extranjeros que se están afianzando acá en la ciudad de Barranqueras, que están instalándose y perjudicando a un grupo de supermercadistas que son de Barranqueras, a los pequeños comercios, al almacén, a la mercería, a la librería, al kiosquito, y que lamentablemente se encuentran en una absoluta desprotección porque vemos que se han instalado estas grandes cadenas de supermercados perjudicando a trabajadores, a los pequeños trabajadores como también aquellos que pueden aspirar a un poco más y que hasta tienen personal a su cargo, ¿no es cierto? Y ahí tenés el trabajo de muchas familias de Barranqueras. Fíjate, el dato curioso, hicimos este trabajo con los comerciantes, con los supermercadistas, con los vecinos, y logramos algo importantísimo que es el consenso de nueve concejales para aprobar esa ordenanza. Pero lamentablemente después nos encontramos con el veto de la intendente, es decir, con la desaprobación por parte de la intendente. Bueno, cuando yo te digo que nueve concejales nos ponemos de acuerdo y la intendente nos veta, nos dice que no, ahí está, digamos, la preocupación nuestra. Y lamentablemente después ya pasa el tiempo, se vuelve a insistir, nosotros podemos llegar a aprobar esa ordenanza, pero la ordenanza tenía que regir para aquel momento donde la necesidad estaba. Ahora comienza a regir la ordenanza, pero resulta que todos estos grandes supermercados, estos grandes comercios que perjudican a los medianos, a los chiquititos, ya están instalados. Entonces, esa es nuestra preocupación. Y después también tenemos muchos proyectos en materia de ambiente con la creación de la Secretaría de Ambiente. Tenemos que trabajar el tema de la basura. Otro proyecto también que estamos trabajando mucho es el tema de las inundaciones. ¿Cómo las terminamos en Barranqueras o cómo las podemos paliar, más allá de nuestra situación geográfica? Hay un montón de realidades, como el relleno de lagunas. A ver, ¿cómo podemos solucionarlas? Con un plan maestro de desagües pluviales. O sea, en las inundaciones nosotros no las vamos a combatir llevando mercadería o llevando una chapa y sacándonos una foto en el agua. A ver, yo me inundo desde que tengo uso de razón. Y no es nada agradable sacarte una foto en esas circunstancias. Más allá de que, indudablemente, la persona que se inunda ese día, a lo mejor no pudo ir a hacer su changa de albañil, no pudo ir a hacer su venta, no pudo ir a trabajar y no tiene en ese momento para poner un plato de comida en la mesa de su casa. Pero nosotros tenemos que buscar la solución de raíz y una solución para siempre. Y tiene que ser un diseño serio del plan maestro de desagües pluviales y después su ejecución. Un diseño de un plan maestro de desagües pluviales que tiene que estar trabajado por un equipo interdisciplinario, que tenemos que trabajarlo con la facultad. Bueno, y en eso estamos queriendo avanzar, ¿no es cierto? Porque ya viste todos los obstáculos que estamos teniendo y todos estos planes y demás, hay que financiarlos con recursos. Gracias.